Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de www.caquetanoticias.com y a través de las diferentes redes sociales como Caquetá Noticias. Mucha atención que después de que se conociera la noticia de las amenazas contra los concejales del municipio de El Doncello, el mismo general Jorge Hernando Herrera Díaz, comandante de la sexta edición del Ejército Nacional, se trasladó hasta esta localidad del norte del departamento del Caquetá, donde reforzó el pie de fuerza en el casco urbano de El Doncello para asimismo tratar de esclarecer estas amenazas contra estos ediles del norte del Caquetá. Bueno, la primera conclusión es que estamos completamente, o rechazamos, mejor, rechazamos totalmente esta agresión a los que fueron sometidos por parte de estos grupos, los concejales del municipio de El Doncello. Estamos haciendo todos los esfuerzos de una manera coordinada con la Policía Nacional, con la Fiscalía, de tal manera que podamos nosotros establecer exactamente qué fue lo que sucedió y de dónde vienen esos mensajes que les llegaron a sus WhatsApp en la noche anterior. El Ejército Nacional toma desde anoche mismo algunas medidas drásticas para el control territorial y el control del municipio de El Doncello. Se incrementaron con dos unidades, es decir, con 60 soldados males. Van a quedar aproximadamente 110 soldados del Grupo Rincón Quiñones al mando de su comandante de batallón, el señor Coronel Ferreira, desarrollando todas las tareas tácticas necesarias para garantizar la seguridad. Asimismo, incrementamos con unas patrullas motorizadas, con más movilidad dentro del casco urbano y haciendo un plan candado con la Policía Nacional e incrementamos en una unidad especial de destacamento del Grupo GAULA con sus unidades de investigación para establecer y ayudar a las tareas de investigación en este caso. El alto mando militar invita a la comunidad para que denuncie cualquier acto irregularidad y él manifiesta que las autoridades unidas lucharán contra la delincuencia en esta zona del sur del país. Lo único que le queremos decir a todos los pobladores de El Doncello y a los del norte del Caquetá que cuenten con las autoridades, que nos unamos, que si estamos unidos, que si estamos permanentemente vigilando qué puede estar pasando alrededor de nuestros hogares, de nuestras comunidades, de nuestras mismas familias, vamos nosotros a lograr de una manera rápida poder neutralizar cualquier amenaza que tengamos. Entonces yo los llamo a la unión, yo los llamo a informar, yo los llamo, o la invitación es esa, a que informen, a que estemos atentos y a que estemos todos unidos. Unidos hacemos la fuerza, esa fuerza que no va a permitir que estos delincuentes vengan a amenazar a nuestros concejales, que estos delincuentes vengan a amenazar a esta bella población del Doncello, que estos delincuentes no vengan a tratar de hacer sus fechorías porque se va a encontrar con una fuerza completamente unida que los va a rechazar totalmente. Gracias al periodista John Ledesma de Notinorte, quien entrevistó al alto mando oficial, quien dio a conocer precisamente que reforza con más de 100 uniformados del Ejército Nacional esta zona norte del Caquetá, como lo es el municipio del Doncello, donde se presentan estas amenazas contra los concejales de esta localidad. Soy yo Martínez, informando con la Cámara de Patrimurcia para Caquetá Noticias, noticias destacadas. Empresa de Servicios de Flores y Acerva Haz parte de la vigésima tercera versión del concurso municipal El Cuento del Agua. Lo puedes hacer en casa, con la ayuda de tus padres y docentes, con un dibujo, fotografía, cuento, pintura, maqueta, friso o propuesta de conservación. Recepción de trabajos hasta el 15 de agosto del 2020 en la sede centro de Cervaf. Verifica los lineamientos del concurso en www.cervaf.com y en nuestra página de Facebook fomentemos el cuidado de los recursos naturales. Agua, valiosa para la vida. Cuídala.